SIGRE VENCIA LAMBRAZER SIGRE VENCIA Yo no creía en el amor Yo no pensaba enamorarme SIGRE VENCIA SIGRE VENCIA Con tantas decepciones en mi vida Yo vivía sola y muy triste Con tantas decepciones en mi vida Yo no creía en el amor Yo no pensaba enamorarme Yo no creía en el amor Yo no pensaba enamorarme Pero apareciste tú Despertaste en el amor Con ternura y compasión Conquistaste mi corazón Pero apareciste tú Despertaste en el amor Con ternura y compasión Conquistaste mi corazón Yo nunca pensaba enamorarme Pero apareciste tú mi amor Conquistaste mi corazón Para aquellos corazoncitos enamorados Románticos y apasionados ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Pero que sea pura y sincero Sin engaños Ni maldades Tú y yo, ahora somos felices Disfrutamos cada día nuestro amor Tú y yo, ahora somos felices Disfrutamos cada día nuestro amor Ahora nadie nos podrá separar Es tan fuerte y grande nuestro amor Ahora nadie nos podrá separar Es tan fuerte y grande nuestro amor Lucharemos por nuestro hogar Y saldremos adelante Brindemos de felicidad Y que viva nuestro amor Lucharemos por nuestro hogar Y saldremos adelante Brindemos de felicidad Y que viva nuestro amor ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Dios divino del cielo Ilumina nuestro cariño Danos siempre tu bendición Y fortalece nuestro amor Dios divino del cielo Ilumina nuestro cariño Danos siempre tu bendición Y fortalece nuestro amor Para que bailen ¡Aquellos perejitas enamorados! Dios divino del cielo Ilumina nuestro cariño Ilumina nuestro cariño Danos siempre tu bendición Y fortalece nuestro cariño Y fortalece nuestro amor ¡Viva el amor! Y fortalece nuestro cariño Y fortalece nuestro cariño Siempre me permite la diferencia ¡Otra vez! ¡Tu dulce Mari! ¡Claro! ¡Nuestra princesita amazónica! ¡Poniendo la alegría a tu corazón sufrido! Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a robar Y escúchame flaquito que delante de tu mamita yo te voy a robar Ay mi dulce Mari y yo feliz de la vida ¡Me voy contigo! Juntos bailaremos Y tomaremos nuestra cervecita ¡Salud! ¡Salud! Si tu padre y madre valen más que yo Te felicidad ¡Llorarás mi ausencia! ¡Llorarás por mí! Mañana cuando me vaya muy lejos de aquí ¡Así! ¡Así! ¡Rrrrr! 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 Esas zapaciaditas, cholita, cholita, bonita Sale a tu puerta amorcito Sabe si sabes ver Aunque tus padres no quieran Sabe si sabes amar Sale a tu puerta un flaquito Sabe si sabes ver Aunque tus padres no quieran Sabe si sabes amar ¡Ey! ¡Ey! Ahora, así bailamos en la tierra linda del Bueblayó, Bamba Marca, Chorla, para mis amigos de Santa Cruz, Cuterbo, San Miguel, allá vamos, allá vamos. ¡Siempre contigo! ¡Tu princesita amazónica! Estudios de grabaciones, San Carlos Internacional, simplemente a la diferencia, presenta a tu princesita amazónica. ¡Dulce como la miel! ¡Dulce Mari! Esas lágrimas que derraman, son las de un cocodrilo. Esas lágrimas que derraman, son las de un cocodrilo. Me engañaste a mí, con esa cara de sonso, fingiste ser hombre bueno, y sin embargo eres malvado. Me engañaste a mí, con esa cara de sonso, fingiste ser hombre bueno, y sin embargo eres malvado. Pobre lágrimas de cocodrilo, ahora nadie me quiere, porque tú ya fuiste. Uy, 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 por eso nunca te olvides, que todo mal que se hace en esta vida se para. Pero que cheeeéééééééééééééééééééééééééééé, rrrrrrrrrrrrrr, rico vacilón. Te disfrazas de un corderito, siendo un lobo de dos Te disfrazas de un corderito, siendo un lobo de dos Que pena me das porque ahora nadie te quiere Ya no hay amor al chancho, sino a los chicharrones Que pena me das porque ahora nadie te quiere Ya no hay amor al chancho, sino a los chicharrones ¿Pero qué nos está pasando? ¿Por qué siempre jugar el amor? Para ti Cariño mío Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Por mentiroso y mujeriego, hasta cachudo te hicieron Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Por mentiroso y mujeriego, hasta cachudo te hicieron Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Por mentiroso y mujeriego, hasta cachudo te hicieron Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Por mentiroso y mujeriego, hasta cachudo te hicieron Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Pobres lágrimas de cocodrilo, nadie te da un beso con amor Simplemente la diferencia Ahora es cuando, ahora es cuando Se ha terminado este amor tan malo Se ha terminado este amor tan malo Nunca supiste como quererme Como yo te amaba Ahora que el tiempo ha transcurrido Te has quedado solo Nunca supiste como quererme Como yo te amaba Ahora que el tiempo ha transcurrido Te has quedado solo Ahora que es tarde Piensas volver a mi lado Pero escucha, hace tiempo La gloria de ti me he ordenado No mientas corazón Sé que aún me quieres Sé que aún me amas Cariño mío Hay que darnos una nueva oportunidad Sabes, arrepentir estoy Si supieras ¡Cuánto te extraño! ¡Cuánto te extraño! Cuánta belleza que disfrutabas En tu club de la gloria de ti me he ordenado Me dicen que te casarás Ya no me importa Ya no me importa recordar Si te amé ahora no Me dicen que te amé ahora no Y mucho amor Ahora y siempre contigo Mi dulce marín Esto se pone bueno Esto sí me gusta Esto sí me gusta ¡Tienes amazónica! Un, dos, dos, tres ¡Sí señor! Un, dos, tres Querida ¡Aclamada! ¡Aplaudida! ¡Aplaudida! ¡Covacionada! ¡Covacionada! ¡Aplaudida! Me dicen que andabas preguntando por mí Aquí estoy Me dicen que juraste para matarme Aquí estoy Me dicen que andabas preguntando por mí Aquí estoy, me dice que juraste para matarme, aquí estoy ¿Qué más arma tiene tu traición? ¿Qué más venenosos tus labios? ¿Qué más arma tiene tu traición? ¿Qué más venenosos tus labios? ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he amado? Conservó, pensando que tú eras tan bueno conmigo Maldito, cuánto te he querido, cuánto te he amado Conservó, pensando que tú eras tan bueno conmigo Maldito, ahora no te quiero Déjame, déjame tranquila, te ruego Ahora no te quiero Déjame, déjame tranquila, te ruego No digas que yo vivo pensando en ti Porque hace tiempo yo ya te olvidé Y mi corazón ya tiene otro amor Por favor te pido no te acuerdes de mí Nunca más sepulta mi nombre que ya soy feliz con otro Olvido y olvido Ven a mí, que recién empiezo a querer Olvido y olvido Ven a mí, que recién empiezo Sufre, sufre, sufre por querer cosa buena Nunca te olvides que de los errores se aprende De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto mismo que te acordarás Y como baila el Cholo Josecito, siempre con su programa Corazón Andino De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando me vaya de esto te acordarás Mañana cuando me vaya de esto te acordar Vamos ahora, vamos ahora Dulce Marín Bien zapateadito Ya no puede esa flaquita Gánale, gánale, gánale Gracias por ver el video